¡Listo! Empezamos. ¡Listo! Aplicaciones de la congruencia. Es un capítulo que hace reforzar la aplicación de congruencia de triángulos. Justo estas formas que les voy a presentar van a representar a lugares geométricos. Entonces es muy importante para la construcción de los ejercicios, ¿no? La construcción de figuras geométricas. Veamos la presentación. Por ejemplo... A ver... Estaba olvidando... Por ejemplo, ¿no? Hago de un segmento... Hay un segmento... Y yo me pregunto... ¿Cuál sería el lugar geométrico de todos los puntos... Que equidiste de los extremos... Del segmento? ¿No? Tengo un segmento AB. Entonces... El primer punto que equidiste de AB... Es... El punto... El punto medio. ¿No? Este puntito... Equidista entre A y B. ¿Qué quiere decir? Que... La distancia de ese punto... El punto P... Realmente es el punto medio, ¿no? El punto medio, ¿no? El punto medio. El otro puntito... ¿No? Puede ser resultado de la... ¿No? Para que equidiste... Estos segmentos... Deben ser... Iguales. Del puntito A a B... Y del puntito... Hacia... Otro lugar geométrico... ¿No? Están viendo que son triángulos... Isósceles. ¿No? Entonces el otro puntito... Podría ser... Arriba, 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 arriba... No... Tenemos este otro puntito... Que va a que distar... De los extremos del segmento... ¿No? Entonces... Esos puntitos... En el espacio... Van a estar alineados... ¿No? En la recta que los alinea... Se le va a llamar... La recta mediatriz... ¿No? De ahí empieza... ¿Sí? Y como ustedes notan... Esto es... Un triángulo... Otro triángulo isósceles... En la parte de arriba... Otro triángulo isósceles... Entonces... Cuando... De este puntito... A este puntito... El primer punto... Debe ser perpendicular... ¿No? Perpendicular... Entonces... Por definición... Entonces vendría a ser... ¿No? No decimos que es el lugar geométrico... ¿No? Sino que es la recta... Perpendicular a un segmento... Y que pasa por su punto medio... ¿No? Igual... Podemos hablar de... También... Otro lugar geométrico... Con una introducción a este capítulo... Hablar de... Un ángulo... ¿No? Ese ángulo... ¿No? El primer lugar geométrico... Que equidiste de los lados... Sería... El vértice... ¿No? El vértice... Ahí está... ¿No? Como primera opción... El equidista... Está contenido en los dos... ¿No? En la recta... Así que... Hay otro puntito... ¿No? Que va a equidistar... De los lados del ángulo... ¿No? Equidista... Para que equidiste... Hablamos de distancias... Y estas serán perpendiculares... ¿No? Perpendiculares... Y así podría haber... Otro... Otro puntito... Que equidiste... Entonces va a tomar una... Característica... Especial con respecto... A los lados del ángulo... ¿No? ¿No? En este caso... Por la figura misma... Podemos deducir... De que... Es un rayo... Que biseca al ángulo... ¿No? Es el punto... Es el lugar geométrico... De todos los puntos... El rayo bisector... Es el... Conjunto de puntos... Que equidista... De los... Lados del ángulo... ¿No? Bien... Y así podríamos hablar... ¿No? Un poco más de lugares geométricos... Entonces... Este... El capítulo de congruencia... Los agrupa... Porque por ese... Por la congruencia de triángulos... Se va... A demostrar... ¿No? Se va a demostrar... Entonces veamos... Entonces los primeros... Las primeras definiciones... Aplicaciones de la congruencia... Aplicaciones de la congruencia... Teorema de la mediatriz... Todo punto de la mediatriz... De un segmento... Equidista de los extremos del segmento... Entonces acá... Simplemente... Lo muestra... ¿De acuerdo? Sin embargo... Hemos visto que es un conjunto de puntos... Equidista... De los extremos del segmento... ¿No? Es decir... Todo punto de la mediatriz... De un segmento... Equidista de los extremos del segmento... ¿Y cómo encontramos... ¿No? Ese conjunto de puntos... ¿No? Trazamos por el punto medio... El punto medio del segmento AB... Una perpendicular... Entonces cualquier punto de la mediatriz... El punto P... Va a equidistar de A y de B... ¿Y cómo se demuestra esto? ¿No? Por la congruencia de triángulos... ¿No? La demostración es... No sé si está acá... No, acá está... ¿No? Tengo lado... Tengo un lado común... El lado común... MP... ¿No? Y acá el... El otro lado que mide... N... ¿No? ¿No? Entonces tengo lado... Ángulo... Lado... Lado... Bolita... Ángulo recto... Y... Barrita... Entonces los triángulos... Serán congruentes... Por lo tanto... PA... Igual... Igual... ¿No? Podemos hablar del teorema de la... Biciclis... ¿No? En un triángulo isó... No, es un caso... Particular... ¿No? En un triángulo isósceles... La altura relativa a la... A la base... Es también... Mediana... Y biciclis interior... ¿No? Acá tenemos al triángulo isósceles... ¿No? Un triángulo isósceles... La... Esa altura relativa a la base... Es... Mediana... ¿No? Y es biciclis interior... Y si el triángulo a veces... Isósceles de base a C... Y BH es su altura... Entonces se cumple que BH... Es una mediana... ¿No? Y aparte... Es una biciclis interior... ¿No? Entonces por la congruencia... Si este es una perpendicular... ¿No? Este es un punto... Que equidista de los extremos del segmento... Es que... Porque BH... Es una... Mediatriz... Y una mediatriz... Es una recta perpendicular... A un segmento... ¿No? Y que pasa por su punto medio... Y si es punto medio... BH resulta ser... Mediana... Además por la congruencia... ¿No? Este ángulo... Resulta ser igual que este... ¿No? Porque AN... Se opone... Beta... Entonces también resulta ser... Punto... Una biciclis interior... Vamos a continuar... Ejercicio número 1... A ver... En el lado AC... De un triángulo... ABC recto en B... Se ubica el punto P... Tal que AB... Es igual a PC... Las mediatrices de AP... Y BC... Se intersecan... En el punto Q... Y si la medida del ángulo BCA... Es 18... Entonces... La medida... Del ángulo QCB... Es... A ver muchachos... Anímense a resolver este ejercicio... ¿No? Aplicando el... Teorema de la mediatriz... 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 Gracias. La respuesta es... No hay respuesta, muchachos. No hay respuesta, muchachos. No hay respuesta, muchachos. ¿Cuánto sale? ¿Qué valor tenemos para el ángulo QCB? ¿Se escucha, jóvenes? Sí, profesor. Muy bien, de la cruz. Gracias, Leandro. A ver, vamos a ver la construcción. A ver, como le digo, hay que construir, ¿no? Dice, en el lado AC de un triángulo ABC recto en B. Se ubica el punto P, en el lado AC, se ubica el punto P, tal que AB igual a PC. Ahí está, ¿no? AB igual a PC. La matriz de AP, la matriz de AP y de BC se intersecan en el punto Q. De BC y de AP. A ver, ¿cuánto mide el ángulo BCB? ¿Cuánto mide el ángulo BCB? ¿No? ¿No? Me están pidiendo este ángulo. ¿No? Es el ángulo X. a ver a ver, de repente en el primer dibujo que ustedes hayan podido hacer ¿no? no se haya interpretado pero recuerden que esto es un ángulo recto puede ayudar esta figura geométrica ¿no? tengo una circunferencia sabemos que si trazamos el diámetro el diámetro ¿no? ubicamos el vamos a ubicar el punto medio el centro de ¿no? de la circunferencia y si uniera cualquier punto de la parte superior del arco me determina un triángulo rectángulo ¿no? un triángulo rectángulo de repente por ahí ¿no? en la construcción la vamos a ponerle acá los los lados ABC el de la pregunta ABC la mediatriz ¿no? la mediatriz ¿no? de ABC ¿no? la mediatriz de ABC perdón va a pasar por el centro ¿no? va a pasar por el centro ¿correcto? la mediatriz de AB ¿correcto? y la mediatriz de AC ¿correcto? ahí están ¿no? las mediatrices cuando se trazan las mediatrices en un triángulo rectángulo las tres se intersecan se van a intersecar en el punto medio de la hipotenusa algunos se acuerdan ¿no? ¿no? este es este son las mediatrices de cada lado ¿no? ahí está ¿no? y el punto de intercesión resulta ser el el circuncentro el centro de la circunferencia circunscrita ¿no? el que pasa por los cuatro por los tres por los tres vértices ya esta es una observación ¿no? eh este puntito es el circuncentro le llamamos el punto el punto ¿no? 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 concentro en esa casa ¿no? eh la idea de cuando se comienza puede ser así ¿no? en un triángulo rectángulo ¿no? la idea es construir el triángulo rectángulo en una media circunferencia y eso se demuestra por ángulos ¿no? AC la mitad de 360 el arco AC la mitad de 360 esto 180 por ángulo inscrito esto mide 90 ¿no? no solamente vamos para verificar después eh en el ejercicio dice que la matriz es de BC y la matriz de PC entonces hay que ubicar un puntito tal que AB y PC sean iguales entonces ese puntito podría haber sido este otro punto ¿no? podría haber sido este puntito ¿no? este punto más o menos por ahí ¿no? ahí estaría el punto P sería el punto P ¿no? vamos a dejarlo ahí ¿no? el punto P luego la matriz de AP la matriz de AP vamos a dejarlo con de AP ¿no? punto medio de AP pasamos por acá y trazamos la matriz y este se interseca con ¿no? se interseca con no va a pasar por Q no va a pasar por ahí ¿no? va a depender del ángulo ¿no? así que yo lo voy a pasar un poquito por acá ¿no? entonces acá estaría el punto Q ¿no? acá estaría el punto Q ¿no? ya está de esa manera ya tendríamos el ejercicio ¿no? el ejercicio graficado graficado si algunos me parece que se han demorado en graficar ¿no? en graficar ¿de acuerdo? entonces vamos a ver entonces esto ya lo sacamos simplemente vemos era cómo construir la figura ¿no? a ver salimos entonces tenemos acá la construcción ¿no? la metrís de BC con la metrís de AP se interseca en el punto Q están pidiendo el ángulo en el vértice C ¿no? BC BCQ o QCB ¿no? están pidiendo la medida de este ángulo entonces me faltaría a 18 le falta un ángulo al ¿no? ahora fijándome solamente en el triángulo B QC BQC como acá el triángulo BQC es isósceles vamos a ponerle acá ¿no? bolita bolita y bolita y bolita y bolita entonces este por la aplicación de la congruencia este ángulo va a medir 18 más alfa ¿no? 18 más alfa ¿de acuerdo? también va a existir por ser punto medio vamos a ponerle punto medio vamos a poner acá como es punto medio vamos a poner acá M primero ¿no? acá le ponemos N entonces NP y NA son iguales ahí están las barritas entonces cualquier punto de la mediatriz de un segmento como el punto Q va a equilistar de los extremos del segmento y tenemos acá otro triángulo isósceles ¿no? vamos a ponerle dos bolitas listo ¿no? ¿de acuerdo? y vemos lo siguiente vamos a ponerle acá M voy a ponerle acá M también le ponemos M y acá le ponemos N y N entonces hay un triángulo que tiene tres lados congruentes M N T M N T ¿no? ¿qué significa? que a a dos bolitas a N se pone alfa ¿no? a N se pone alfa a N se pone alfa ¿no? acá está la la relación a N se pone alfa entonces a N también se te deja poner alfa alfa ¿no? entonces notamos que en el vértice B podemos calcular alfa no sé en B no 1 en B notamos que alfa con el alfa más 18 más alfa es igual a 90 ¿no? entonces ahí podemos deducir el valor de alfa alfa en el de acá más 18 más alfa ¿no? entonces alfa me sale 36 ¿no? 36 y 2 ¿no? 2 el x es 18 más alfa ¿no? o sea sería 36 más 18 54 ¿no? 54 ¿se entendió jóvenes? ¿no? muy bien Valeria ok Leandro Picoy Sebastián claro yo creo que es el gráfico ¿no? de repente algunos empezaron ¿no? un gráfico a ver el gráfico ¿no? ayuda bastante puede haber empezado así medio al revés ¿no? al revés otros empiezan así ¿no? el abc correcto ¿no? ahí está ¿no? por eso le hiciste el dibujo de la circunferencia para que vean que la intercesión salía afuera ¿no? ¿no? acá de todas maneras es importante ¿no? tengo acá el punto la metrís de bc ¿no? si acá hubiera sido p o p acá acá es más grande entonces como es más grande tengo que asumir si esto es más grande que en el caso anterior el punto p está por acá ¿no? perdón el punto p está por acá ¿no? entonces la metrís continúo esto se interseca en esta prolongación ¿no? y acá punto medio ahí estaría el punto q ¿no? acá está el punto q el punto q el punto p el punto a b y c creo que no había ningún problema también en interpretar ¿no? pero ¿qué me daban? como dato el ángulo en c mide 18 si esto lo hago valer como 18 ¿no? está distorsionado este ángulo es más grande que este ángulo ¿no? ¿no? este ángulo más grande que este ángulo por lo tanto si dime el punto p también podría estar entre entre a y n entre el punto p ajá no entre la mediatriz del lado bc acá no abajo el punto p si en hace pero no necesariamente ahí yo lo hice con con un punto ¿por acá? más a la izquierda claro más a la izquierda ¿sabes por qué? ¿no? la condición era que a b y p c eran de igual longitud entonces este segmento ¿no? tendría que ser igual que este segmento más o menos al ojo ¿sí? si tú lo colocabas un poquito más más larguito ya cambiaba ¿no? este estilo uno por el ángulo me guío por el ángulo ¿no? no puedo dibujar de esta manera ¿sí? entonces el ángulo agudo del triángulo rectángulo era 18 en el vértice c entonces tendría que ser esto más pequeño que este lado abc segundo como usted era pequeño no podía haberme pasado ¿no? de la mitad ¿no? porque esto es más pequeño que el punto medio de AC recuerda es decir la hipotenusa es el doble del cateto entonces ¿no? por acá estaría ese punto medio el ángulo tiene que valer ¿cuánto? 30 ¿no? si acá coloco el punto P ¿no? punto medio de AC ¿no? este valor es más grande que AB ¿por qué? porque acá el ángulo es menor que 30 es 18 entonces del punto medio más a la derecha ¿no? parece mentira pero hay que manejar las figuras geométricas ¿no? de las que ya conocemos ¿no? vi que se demoraba en resolver porque digamos no encontraban algunos me decían ¿no? que el punto Q se indicaba adentro ¿no? ubicaban por acá el punto ¿no? el punto P por acá y ahí trazaban es muy posible que hayan dibujado de esta manera ¿no? el punto P y por ahí pusieron acá el punto P ¿no? y trazaban la metriz y posiblemente le salía adentro un poco distorsionado ¿no? entonces había que seguir la la forma geométrica de la figura algunos ¿no? voy a salir de acá ya ven ya vieron la solución ¿no? algunos ¿no? lo que hacen es medir dicen un triángulo rectángulo agarro mis escuadras agarro mi transportador mido 18 dibujo mi triángulo rectángulo ya tienen idea de lo que es un ángulo que mide 18 la abertura 30 18 15 60 ¿no? que son los 45 que son los conocidos y hago esta representación inicial una recomendación ¿no? seguir más o menos lo que dice el enunciado y luego que AP agarro mi reglita AP nomino que acá que PC y ya tengo ya ¿no? el concepto ¿no? para que la figura salga acorde al y nos ayude a la a encontrar rápidamente la solución ¿no? bien es bueno que se de algunas formas geométricas ¿no? debe estar ya en su memoria ¿no? algunos manejan muy bien esta parte espacial ¿no? tienen bien desarrollado la parte espacial una de sus inteligencias múltiples y no tienen problema ¿no? se ubican rápidamente en el espacio veamos a continuación ahí está la respuesta 54 también eh bueno me he demorado en la explicación de esta última parte porque ¿no? vale la pena hacer unas aclaraciones en cuanto a su forma de dibujar ¿no? ahí está la presentación y también ¿no? vamos a ver problema de la biciclis todo punto de la biciclis de un ángulo equidista de los lados del ángulo el ángulo A o B y tenemos ahí el rayo bisector ¿no? o bisectriz si O M bisectriz es el ángulo A o B entonces ¿no? biseca el ángulo por supuesto entonces demostramos que PQ y P T son congruentes o tienen la misma longitud ¿no? equidista de los lados del ángulo ¿no? o son congruentes o tienen igual distancia ¿no? o sea PT igual a PQ pero eso no lo sabemos entonces lo único que he hecho es tomar un punto de la biciclis trazar perpendiculares y tengo que demostrar que PQ y PT son ¿no? son iguales como acá tienen un lado común o P sabemos que si este ángulo si este ángulo es alfa este es el complemento ¿no? vamos a poner el teta este también será su complemento ¿no? teta entonces tengo el ángulo lado ángulo entonces alfa se opone segmentos de igual longitud ¿no? entonces acá vendría a ser bolita hoy bolita y bolita ¿sí? además ¿no? se cumple que del vértice al pie de la periocular o Q es igual también en el otro lado del vértice al otro pie de la periocular el punto T ¿no? se cumple ¿no? entonces cualquier puntito que yo tome yo tome voy a por ejemplo ¿no? así como tome el punto P puedo tomar otro segmento tomo un punto de la bicicletriz y me voy a los pies de perpendicular ¿no? voy a ir a los pies de perpendicular de acuerdo y tengo lado dos bolitas ángulo y la porción ¿no? esta porción acá ¿no? vamos a dejar con barrita dos bolitas alfa y barrita dos bolitas alfa y barrita hasta este punto entonces ¿qué significa? que también estos puntitos ¿no? son iguales tres bolitas ¿no? que de este puntito le vamos a ponerle punto el punto el punto D el punto D DQ también va a ser igual que DT ¿sí? y también se va a cumplir de que si yo uniera los pies de perpendicular Q y T esto resulta ser perpendicular o sea todo lo que sale esa es la forma digamos de analizar una vez que se tiene la visitriz de un ángulo equidista de los lados del ángulo aparecen los pies de perpendiculares la unión de los pies de perpendiculares resulta ser perpendicular a la bicicletriz de ese ángulo además ¿no? OQ OT del vértice a los pies perpendiculares también son de igual longitud y si yo tomo un punto cualquiera de la bicicletriz y trazo ¿no? la distancia de punto D a los pies de perpendiculares también son iguales está distancia ¿no? a ver vamos a ver si esto está claro se logra entender y veamos un ejercicio ¿no? ejercicio número 2 a ver acá también aclara que OQ igual a OT ejercicio número 2 en el lado ABC de un rectángulo ABCD se ubica el punto P y se traza la bicicletriz de los ángulos BPD y P de A que se intersecan en un punto O si O dista de PD 16 unidades O va a distar de PD 16 unidades entonces la longitud de CD es 10 100 100 100 100 100 100 Ah, Freddy dice, estaba leyendo, el circuncentro de un triángulo rectángulo siempre va fuera del triángulo. No, el circuncentro es el punto medio de la hipotenusa, en un triángulo rectángulo. Sí, pero sí, me corrigí, me corrigí. Ah, ya. En el octuzángulo sí sale fuera, ¿no? Acá creo que esto no lo mostré, pero no es, pero vale la pena aclarar, ¿no? El circuncentro es el punto que equilista de los tres vértices. En un triángulo acutángulo, el circuncentro cae en el interior, ¿no? En un triángulo rectángulo, el circuncentro, en el punto medio de la hipotenusa. Y en un triángulo obtuso, el circuncentro cae fuera del triángulo, ¿no? Ahí está, ¿no? El circuncentro es el punto, el centro de la circunferencia. Acá el centro está en el punto medio de la hipotenusa y acá está fuera. ¿No? Trazando las mediatrices se demuestra, ¿no? También. Bien. Esa era la idea, ¿no? Se ve un poco más en puntos notables, ¿no? Este es dos acutángulo. Triángulo acutángulo. Eso puede acutángulo nomás. Un rectángulo. Un rectángulo. Y obtusámbulo. El circuncentro, ¿no? Estamos hablando del circuncentro. Muy bien. Sale 32, correcto, ¿no? Ni hablar, ¿no? Eso está mucho más fácil. ¿No? Parece que por ahí... Está mucho más sencillo. 32, ¿no? 32, correcto. Verificamos. Voy a salir de acá. Entonces, en el triángulo, ¿no? Entonces, en el triángulo, ¿no? Dice, hay un rectángulo, a veces, de un punto P, tal que la visitriz del ángulo BP, ¿no? El rectángulo.p, tal que la visitriz del ángulo BP, trazo B, no, trazo PD. Trazo la primera visitriz, ¿no? Viceca al ángulo B, PD. Y de P de A, trazo la otra visitriz. Alfa, 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 y luego la otra visitriz. ¿No? Teta y teta. Ojo. Este no es recto, ¿no? ¿De acuerdo? No es recto. ¿No? Por ahí no se vayan a intuir un ángulo recto ahí, ¿no? Aparece el punto O. O va a equidistar de PD, vista de PD, 16 unidades. 16, ¿no? Correcto. Entonces, lo que se hace, ¿no? Trazo acá primero, ¿no? Esta perpendicular. Por ser visitriz, equidista, va a equidistar de DBC. Y esto va a medir 16, por supuesto, ¿no? 16. Correcto. Algunos dirán, ¿no? Entonces yo también voy a trazar. Este visitriz va a equidistar de AD. Entonces, trazo está perpendicular, ¿no? A ver si me lo echo quito. Para mí esto dice que es perpendicular. Entonces, eso también mide 16. ¿No? 16. Pero noten que en un rectángulo, los lados opuestos... Profe, vista es como la distancia, ¿no? Sí. Dista es como la distancia. Ya, profe. Correcto. También esas palabritas que están apareciendo, algunas nuevas, ¿no? De distancia de un punto a una recta. Les comenté en la clase anterior. Igual. Como son paralelas BC y AD, entonces, estos tres puntitos deben ser colineales. ¿No? Correcto. Esto debe ser colineales. Entonces, si es colineal, el mejor dibujo sería, en vez de que sea esto, tiene que haber trazado esta otra perpendicular. ¿No? Esta perpendicular. es perpendicular. Y como este segmento, MN, es perpendicular a los lados paralelos, entonces va a coincidir con CD. Con CD, ¿no? y esto va a ser 32. 32, ¿no? Eso es lo que me estaban pidiendo, la longitud del lado CD. bien. Por eso, a veces, este, es importante. Algunos que son, ¿no? Les gusta utilizar sus escuadras, ¿no? Hace un buen dibujito, ¿no? Sobre todo a los que les gusta dibujar. ¿No? Un poco artístico, los muchachos. Hay otros, ¿no? Hay otros que no les gusta dibujar. Y dibujan un rectángulo ABC, ya, bueno, un rectángulo ABC, ¿no? Un rectángulo ABC. ¿No? Es un poco distorsionado, ¿no? ¿Sí? Como está distorsionado, así, mi rectángulo, este es mi rectángulo, ¿no? ¿No? Traten de, de que sea lo más cercano posible a la figura que le están mencionando, ¿no? Correcto. Continúo, entonces. Pues en la presentación, ¿no? Por el punto O, traza una perpendicular, otra forma de deducir, por el punto O, una paralela a CD para determinar, ¿no? Este valor. Entonces, como esto es paralela, MN va a ser igual que CD. Entonces, como un punto, este punto es bicicleta de, ¿no? De MPH equidista de los lados. Y acá también, ¿no? El punto O equidista de los lados. Y sale 16, 16, ¿no? Torema. La recta trazada por el punto medio del lado de un triángulo paralela a otro lado interseca al tercer lado en su punto medio. Aparece, ¿no? Un triángulo ABC. Ubico el punto medio de uno de los lados. Escojo el lado B. Luego, ¿no? La recta trazada por el punto medio del lado de un triángulo, ¿no? Paralela al otro lado. Interseca al tercer lado. O sea, ABC en su punto medio. ¿No? En su punto medio. Correcto. Entonces, SN y N aparece ahí, ¿no? Torema. En un triángulo, el segmento cuyos extremos son los puntos medios de dos lados, ya es viceversa. M punto medio de AB, N punto medio de BC, y O1, M con N, ¿no? M con N, resulta ser paralelo al lado AC. ¿Correcto? Bien. Bien. Y a la vez, M, N es la mitad de AC, ¿no? Para saber que sí es la mitad, algunos hacen este trazo, ¿no? una paralela a MA a partir de N. Una paralela, ¿no? De mostrar que este es un paralogramo, trazamos, ¿no? Trazamos esto, ya sabemos que es un paralogramo, ¿no? Se traza esto, se demuestra que, ¿no? Que es por los ángulos, este es un paralogramo, ¿no? Donde M y N estos son paralelos y congruentes. Acá, como es punto en medio, por lo anterior, el punto Q acá, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, los triángulos son congruentes, ¿no? M, M, aparece otra vez M acá, ¿no? Los tres acá, ¿no? Bueno, al final, los cuatro triángulos que se han dibujado son congruentes, ¿no? M, N, acá hay un ángulo alfa, si lo quieren verificar, yo creo que sí, esta figura ayuda bastante, beta, beta, esto también sería beta, entonces, si esto es bolita, esto también será bolita, ¿no? ¿de acuerdo? Y acá también, estos triángulos son congruentes y acá será bolita, por lo tanto, M, N es la mitad de AC, hay varias formas, ¿no? Debo mostrar, ¿no? Aproveché la figura de acá, Listo, porque la otra forma es, ¿no? MN, acá, que, trazo MN, ¿no? prolongo hasta que sea igual que AC, ¿no? Y si prolongo que sea igual que AC, ¿no? demuestro que esto es, si estoy bolita, esto también va a ser bolita, ¿no? Y como que hay un ángulo, ¿sí? Y como estos son paralelos, son paralelos, este ángulo, le llamo alfa, acá también aparece alfa, ¿no? ángulo de lados paralelos, ¿no? No, perdón, acá es beta, ¿no? Y acá beta, y acá sería alfa, ¿no? Listo, ángulo, lado, ángulo, triángulos congruentes, bien, y se demuestra que, ¿no? Se demuestra que, este lado, también son iguales, y como esto es igual, AC, entonces, sería, M, M, 2M, ¿no? Ahí la demostración, otra forma también, ¿no? Veamos, eh, a continuación, para no memorarnos más, MN se le llama base media relativa al lado AC, MN, ¿no? es la base media relativa al lado AC, si en el enunciado hay un problema, me dice que MN es la base media relativa al lado AC, lo tengo que dibujar, digamos, ¿no? Paralela AC, y que pasa por los puntos medios de los otros dos lados, ¿de acuerdo? Este ejercicio, a ver, en el interior de un triángulo, ABC, se ubica el punto P, tal que los ángulos ABP y CBP y ACB son congruentes, son congruentes. Si BP mide 10 y el ángulo BPA es recto, entonces la longitud de AC es, a ver, muchachos, un graficito, a ver, en el interior de un triángulo ABC, se ubica el punto P, tal que los ángulos ABP, PBC, ¿no? Y ACB son congruentes, BP midiendo 10 y el ángulo BPA, ¿no? Ángulo recto. ¿Cuánto mide el lado AC? A ver, veamos, vamos jóvenes. Gracias. 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 A ver, Jesús. Jesús abriendo la mano. ¿Alguna pregunta, Jesús? Jesús Argandoña. ¿Quién levantó la mano? Bien. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Todavía. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto mide el lado AC si BP es 10? 20, me dice este, Lorenzo. Vamos a ver la presentación. A ver, otra vez, ¿no? Tengo el triángulo ABC. ¿Cuánto mide el punto P en el interior. ¿Cuánto mide el punto P en el interior? ¿No? Tal que los ángulos ABP y CBP son, ¿no? CBP son congruentes. ¿No? 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 Quiere decir que BP es 3, desea ángulo ABC. BP dice que mide 10. A ver, el otro ángulo congruente es BCA, ¿no? O ACB. ¿No? BP se que mide 10 y el ángulo BPA es recto. Entonces, la longitud de AC es. ¿No? Lo que me están pidiendo. Me piden calcular AC. A ver, con ese graficito, a ver, muchachos, algunos pueden completar la solución. Hay caballeros. Hay caballeros. Hay caballeros. Lo más recomendable es, ¿no? Prolongar AP. Prolongo AP. ¿Qué debe aparecer? ¿No? Acá, Bicetriz y altura. Entonces, el triángulo, este triángulo que va a aparecer, va a ser isósceles. ¿No? Isósceles. ¿No? Si este es el punto ABCD, ¿correcto? El triángulo ABD es isósceles. Por lo tanto, acá habría bolita, bolita. P sería el punto medio. ¿No? P sería el punto medio. Me piden calcular AC. He completado la información de lo que me dieron en el enunciado. Ahora, P es punto medio. Para calcular X, yo debo saber cuánto mide esta paralela. ¿No? si tengo AC como X el segmento PQ, ¿no? El segmento PQ mide la mitad de AC, es base media. La base media de en un triángulo, la base media es la mitad del lado al cual es paralelo. Entonces, esto sería X medio. X sobre 2, ¿no? X sobre 2. Correcto. Y como resulta ser paralela a AC, el segmento PQ, el ángulo Teta aparece acá. ¿No? Teta y Teta. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Teta y Teta. Y nos damos cuenta, recuerdo la figura que se ha formado, que B, P, Q es un triángulo isósceles. Quiere decir que que BP y PQ son iguales, ¿no? Por el ángulo Teta. Por lo tanto, esto va a medir 10. ¿No? Mide 10. Y si X medio es 10, es porque X debe valer 20. Listo. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Está claro o no? Profesor, disculpe, ¿cómo sabe que PQ puede ser paralela en este caso? Ah, no. ¿Se acuerdan del teorema? A ver, repito. ¿No? Yo no sé acá. En todo triángulo, en todo triángulo, ¿se acuerdan del teorema? A ver, vamos a recordar. En todo triángulo, si yo ubico el punto medio de uno de los lados y trazo una recta paralela, ¿no? Paralela, trazo una recta paralela al tercer lado, a este lado, por ejemplo, este punto es punto medio. uno, caso uno, ¿no? Es punto medio, ¿no? Ya, ese es el otro teorema era, si yo tengo un triángulo ABC, ¿no? Y si ubico los puntos medios, de dos lados, ¿no? Los puntos medio de dos lados, el segmento que los une resulta ser paralelo al tercer lado, paralelo. Son los dos teoremas, ¿no? Los teoremas que se han definido en esta parte, ¿no? Donde el segmento, este segmento se llama base media, ¿no? Ahora, ¿cómo sé? Lo que yo hago es, tengo el triángulo ADC, el punto P ya descubrí que es punto medio de AD, entonces, lo que yo voy a hacer es trazar, ¿no? Por el punto P una paralela a AC, ¿no? Una paralela a AC, ¿correcto? Una paralela a AC. Entonces, va a intersecar al segmento CD o al lado CD y lo va a hacer en su punto medio. lo hace en su punto medio. ¿Correcto? Y cuando yo tenga un segmento que une los puntos medios, ¿no? De dos lados, será la base media del tercer lado y mide la mitad de ese lado. ¿Correcto? ¿Se acuerda que les hice un dibujito? Sí, profesor, gracias, ya está claro. Ok, gracias. Ok, ese es el, ¿no? Justo, ¿no? Ya, esto se debe ya quedarse grabadito, ¿no? Pues el ejercicio para ver si han entendido la parte de la explicación del teorema, ¿no? Justo acá, ¿no? Vamos a ver lo otro, a ver. Acá justo, ¿no? Nos piden AC, el triángulo ABT es isósceles, AP, ¿no? El punto medio de P, ¿no? De AT, o AP igual a PT, se traza PQ paralelo a AC, se traza, ¿no? Una paralela y se descubre que Q es punto medio, pues el teorema de los puntos medios que Q es punto medio de TC, de Q igual a QC igual a T. ¿Correcto? Entonces, PQ es la mitad de AC, base media. Y, con el ángulo, descubro que BPQ es un isósceles. Ese triángulo isósceles, X medio es igual a 10, por lo tanto, X igual a 20. A ver, teorema de la menor mediana en el triángulo rectángulo. La longitud de la mediana relativa a la hipotenusa de un triángulo rectángulo es la mitad de la longitud de la hipotenusa. acá hay un triángulo rectángulo ABC recto en B en el triángulo rectángulo ABC si BM es mediana dice, trazamos la mediana. La longitud de esa mediana BM la longitud de la mediana relativa a la hipotenusa como BM la que se ha trazado de un triángulo rectángulo es la mitad de la longitud de la hipotenusa. Vamos a demostrar que BM es la mitad de AC. ¿No? BM es la mitad de AC. ¿No? Eso es lo que se ve. Hay que demostrarlo, ¿no? Entonces, como M punto medio una demostración es trazar una paralela M punto medio, ¿cierto? Por el teorema anterior trazo una paralela a CB una paralela esa recta interseca al lado AB y lo hace en su punto medio ¿no? En su punto medio. ¿No? Determinando la base media de BC. ¿Correcto? Entonces, esto sería el punto N. ¿No? N. Y también resulta ser punto medio, ¿no? Es decir que este es bolita y bolita. bolita y bolita. ¿Correcto? Entonces, como es paralela a este lado MN estamos hablando de MN paralela a CB resulta que este ángulo es un ángulo recto. ¿No? por lo tanto la recta perpendicular a un segmento que pasa por su punto medio es mediatriz. Esta es una línea mediatriz. no, es línea mediatriz. Desde cualquier punto de la línea mediatriz equidista equidista de los extremos del segmento. Si M A es B, M B también será B. ¿No? Es B. Por lo tanto, la mediana relativa a la hipotenusa mide la mitad de dicha hipotenusa. ¿Sí? Correcto. Ese es el teorema, ¿no? Entonces, la demostración es trazando una paralela a CB, ¿no? resulta ser perpendicular y que pasa por su punto medio del tercer lado, el lado AB. Y esto resulta ser, identificamos la figura, ¿no? Resulta ser mediatriz de AB. Por lo tanto, cualquier punto de la mediatriz equidista de los extremos del segmento. Esa era la idea, ¿no? Veamos a ver qué ejercicio nos presenta a continuación. ¿Está claro, ¿no? Está claro, entonces, a ver. En un triángulo rectángulo, creo que voy de frente a la figura, ¿no? Vamos a ayudarnos con la figurita, a ver. En un triángulo rectángulo ABC, recta en B. Recta en B, ¿no? Ahí está. La altura y la mediana relativa a la hipotenusa determina un ángulo que mide el doble de la medida del ángulo en C. Voy a trazar la altura BH y la mediana relativa a la hipotenusa. BM. Dice que el ángulo HBM, el ángulo que termina, mide el doble de la medida del ángulo en C. A veces, a ver. La altura y la mediana relativa a la hipotenusa determina un ángulo que mide el doble de la medida del ángulo en C. A ver. Acá, si ese ángulo en el vértice C mide alfa, el ángulo HBM mide el doble. Listo. Calcule la mide el ángulo en A. Calcule. ¿Dónde sale esto? La mide el ángulo en A. X. A ver, muchachos, ¿cuánto mide X? 135 medios. Ajá. 67,5 entonces. 135 medios. Correcto. ¿No? Correcto. Ahí está Meléndez también, ¿no? Acá. Descubrimos lo que a ver algunos, esperar a algunos a ver cómo también si lo lo determina. Recuerden, si BM es mediana en un triángulo rectángulo relativo a la hipotenusa, es porque estos tres segmentos son iguales. Muy bien. Son iguales. ¿Correcto? Siempre va a aparecer ahí. En otras palabras, ¿se acuerdan del circuncentro? ¿No? M es circuncentro equidista de los tres vértices ¿no? Del triángulo rectángulo. El punto medio de la hipotenusa equidista de los tres vértices del triángulo. ¿No? Acá estaba el centro ¿no? De la circunferencia que pasaba por ABC. Lo se ha demostrado también sin necesidad de la circunferencia. Bien. Esta partecita ¿no? Me hace ver triángulos isósceles. Si acá mide alfa acá también va a medir alfa. ¿No? ¿Sí? Mide alfa. Ya se puede calcular alfa acá ¿no? Además fiquemos que dos alfa 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 cuatro alfa es noventa. Si acá hay tres alfa esto también va a medir alfa. Y si esto mide alfa esto va a medir tres alfa. ¿No? Tres alfa. ¿Correcto? X igual a tres alfa. O si no si calculo acá el complemento también ¿no? Entonces la idea es que se den cuenta ¿no? Si que este ángulo en A cuando se traza la altura el ángulo recto se particiona en dos ángulos. El ángulo que está en A pasa a ocupar ¿no? Si este es tres alfa esto también mide tres alfa. Y si el ángulo en C mide alfa al trazar la altura acá aparece alfa ¿no? Alfa ¿sí? Por ser complementario ¿no? Acá digo que cuatro alfa es 90 ¿no? y que alfa sale 45 medios ¿no? Por lo tanto tres alfa ¿no? Y a su compañero le salió 135 medios ¿no? ¿no? y otros calcularon 67,5 ¿no? Listo ¿no? Esa fue la idea ¿no? Mediana relativa a la hipotenusa la mitad de dicha hipotenusa ¿no? Entonces aparecen estos segmentos ¿no? Estos segmentitos produciendo triángulos isósceles Esa fue la idea ¿no? A ver a ver otro ejercicio Bueno acá está demostrando lo que les comenté ¿no? Otro ejercicio es un triángulo ABC las medianas trazadas a los lados AB y BC son perpendiculares las medianas trazadas a los lados AB es un triángulo ABC ¿no? Las medianas trazadas a los lados AB y BC son perpendiculares Vamos a ver Si la longitud de la mediana BM es 30 ¿cuánto mide AC? A ver A ver muchachos Las medianas trazadas a los lados AB y BC son perpendiculares A ver muchachos con este ejercicio ¿no? B a los lados B Gracias. Gracias. Bien, Nicolás, sale 20. Para Nicolás tenemos el valor de AC igual a 20. A ver quién confirma lo de Nicolás. Gracias. 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 Recordando que el varicentro es el punto de interacción de las tres medianas de un triángulo. Todo varicentro divide a cada mediana en dos segmentos, cuya razón es de uno a dos. Correcto, ¿no? Muy bien, Freddy. Muy bien, Freddy, Michelle y Silvia también, ¿no? Entonces, en este problemita vamos a ver la presentación. Bueno, dice, en un triángulo ABC, las medianas trazadas a los lados AB y ABC son perpendiculares. Bueno, me salió esa figura, ¿no? Para ver las medianas perpendiculares. ¿No? Algunos podrían haber empezado así, ¿no? Tengo dos medianas. Ya sé la propiedad, ¿no? Tengo que conocer la propiedad. ¿No? Dos medianas perpendiculares. Entonces, lo que debo hacer es que si esto es bolita, eso tiene que ser el doble, ¿cierto? Por acá está el ángulo recto. Vamos a graficar, a ver. Una construcción, ¿no? Si esto es, vamos a decir que, si esto es A, esto va a ser dos A. ¿No? Dos A. ¿No? Uno, uno, un poquito más. Ahí está, ¿no? Podría haber empezado a graficar de esa manera. ¿No? Acá está. Listo, ¿no? Y acá, vamos a cortarlo. Si esto es, eh, por decir, este 2D, esto será la mitad. ¿No? ¿No? ¿Viste? Si más o menos, acá, recortamos. Ahí está, ¿no? Que sea 2D. Entonces, por acá pasará, ¿no? Yo tenía que dibujar el triángulo. ¿No? El triángulo, ¿no? Pero, acá hay algo, ¿no? ¿Sí? Bueno, me salió este triángulo. Voy a unir este puntito, ¿no? ¿No? Este sería el vértice, ¿sí? Si era vértice, ¿no? Y acá tendríamos que prolongar esto. Más o menos, por acá, y prolongar esto. Ahí estaría mi trángulo. ¿Sí? Ese sería mi trángulo, ¿no? Más o menos por ahí. ¿Correcto? ¿No? Y trazaría acá la tercera mediana, ¿no? Acá sería el vértice A. ¿No? El vértice A. Eh, las medianas, eh, trazadas a los lados, las medianas trazadas a los lados AB y BC. Sería B y C. ¿Sí, no? Acá, por supuesto, bueno, por la forma que se ha dibujado, esto tendría que ser punto medio. ¿No? Punto medio, ¿no? O C medianas. Nada más, ¿no? Eh, entonces la respuesta estaba para calcular E a C. ¿No? Entonces por acá pasaba la otra mediana, ¿no? La otra mediana. ¿Sí? Si toda la mediana mide, este es BM. ¿No? La otra mediana mide 30, lo dividimos en dos porciones, ¿no? Bueno, 20 y 10. Esto va a ir 20. Esto mide 10. Y como este es el varicentro, ¿no? Que M también resulta ser, eh, esto sería bolita. Bolita, bolita, bolita. Y yo también tendría que ser bolita porque es mediana relativa a la hipotenusa. Recuerden que acá hay un ángulo recto. Entonces acá también mide 10, 10 y 10. 10. Y acá también mide 10. ¿No? Si quieren construir, ¿no? O si no, lo dibujan, digamos, ya de esa manera, ¿no? Esa fue la idea, ¿no? Del ejercicio. ¿Entendió, jóvenes? Recordando que el varicentro divide a toda mediana en dos segmentos cuya razón es de 2 a 1. Bien, bien, Saez. Ya, vamos a ver el otro ejercicio. Se explica, ¿no? También AC es X. Pues el punto medio, X, X, ¿no? Se pide calcular AC 2X. Como G es varicentro, ¿no? G M va a medir 10 y G B 20. Entonces, que M, A, M, M, C es igual a X igual a 10. Por lo tanto, AC 20. Correcto. Sextángulos notables. Sextángulos notables. Vamos a presentar algunos. Gracias. 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 Veamos ahí el triángulo rectángulo de 45, la razón de los lados, NNNRE2, el otro triángulo de 30 y 60, la razón de los lados, N, 2N y NRE3, y el de 1575, ¿no? Gracias. 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 1575 va a aparecer, un ratito, me demoré, una pequeña urgencia, 1575, ¿correcto? Bueno, la razón de los lados, 4N, la altura relativa es la cuarta parte, ¿no? N, ¿sí? Sí, eso se podría demostrar rápidamente, digamos, si yo trazo acá la mediana relativa a la hipotenusa, ¿se acuerdan? Que la mediana relativa a la hipotenusa mide la mitad de dicha hipotenusa, ¿no? Recordando que esto es, todo esto es, son iguales, ¿no? Por lo tanto, si todo esto mide 4N, rayita o barrita va a medir 2N, 2N, ¿no? Y entonces, como había 15, se producían los trángulos isósceles, habría 15 en cada vértice, en este par de vértices, ¿no? 15 en este vértice y 15 también acá. Al sumar, ¿no? 15 más 15, esto mediría 30. Y acá 60, por supuesto. Por lo tanto, si no se conocía, no, no se conocía cuánto medía esta altura, ¿correcto? No se conocía cuánto medía la altura, entonces en todo triángulo rectángulo, el cateto menor, el que se opone al ángulo de 30, mide la mitad de la hipotenusa, ¿no? ¿Correcto? La mitad de la hipotenusa, ¿sí? Entonces, esto tendría que medir la mitad de 2N, N. N, ¿no? Es lo que decía esta figura, ¿no? La altura relativa a la hipotenusa en un triángulo rectángulo, cuyos ángulos agudos miden 15 y 75, es la cuarta parte de la hipotenusa. Si la hipotenusa mide 4N, esta altura relativa es N, solamente en los triángulos rectángulos de 15 y 75. ¿De acuerdo? Ahí está. Ejercicio número 6, a ver. En un triángulo ABC, se traza la serviana BM, de modo que AM igual a ABC. Si la medida de los ángulos ACB y BAC son 30 y 45, entonces la medida del ángulo BMA es... A ver, jóvenes. El triángulo ABC, se traza la serviana BM, de modo que AM igual a ABC. AM igual a ABC. Es un triángulo, ¿no? Un triángulo cualquiera. Donde la serviana BM, ¿no? Ha sido trazada con la condición de que BC y AM... sean iguales. Los ángulos AC, B y BAC están midiendo 30 y 45 respectivamente. 45, profe, 45. Clave C, muy bien, 45. 45. Correcto, Nicolás, correcto, ¿no, Freddy? Trazamos una serviana BM, condición AM igual a ABC. Si BC es 12N, AM también es 12N. Puedo darle un valor, ¿no? Cuando me dan ángulos, había que trabajar con las razones, ¿no? 30 y 45, los ángulos en C y en A. ¿Cuánto es el ángulo BMA, no? BMA, me piden el ángulo BMA, X. Ahí está. Entonces, rápidamente, ustedes lo que van a hacer es lanzar la altura relativa al lado C. La altura relativa al lado C. ¿Qué van a producir ustedes? Un triángulo rectángulo, ¿no? Un triángulo rectángulo de 30 y 60. ¿Qué van a encontrar ustedes? Se le llamó al lado C. Pueden al ángulo de 30, esta altura BH. Mide la mitad de la hipotenusa. O sea, miren. Como acá hay 45 en el vértice A, acá va a medir también 45. ¿No? Si eso mide 45, quiere decir que los catetos son congruentes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, de A a H va a medir N. N. ¿Correcto? Pero todo el segmento AM es 12N. Por lo tanto, HM también mide N. Otra vez, encontramos BH igual a HM. Bolita, bolita, bolita. Por lo tanto, encontramos otro tango rectángulo de soces. ¿No? Y terminamos de que es, me da a medir 45. ¿Está claro, jóvenes? Y muy bien. A ver. 45, Meléndez, Nicolás, Bruno, Freddy. ¿Correcto? ¿No? Esa es la idea de aplicar trángulos rectángulos notables. ¿No? A ver, otro ejercicio. Si se entendió, voy a salir de acá. Acá la explicación, lo puedes revisar también más tardecito el material que se descarga. Triángulos rectángulos aproximados, ¿no? Hay triángulos rectángulos aproximados, ¿no? De 37, 53, el más conocido. 3K, 4K, 5K. O 4, o 3N, 4N, 5N, ¿no? También aparecen los decimos de tres medios. ¿No? La razón de los catetos en 53 medios. La razón... La razón de los catetos es de 1 a 2. En 37 medios, la razón de los catetos es de 1 a 3. Hay 3A, ¿no? Ya lo sale por mitad, ¿no? A y 10. Hay otros años bien aproximados de 8 y 82. La razón de los catetos es de 1 a 7, ¿no? De 1 a 7. ¿No? De 1 a 7. Aproximadamente. La hipotenusa sale por la relación pitagórica. Hay otros triángulos rectángulos aproximados. 14 y 76. La razón es de 1 a 4. ¿No? De 1 a 4. De los catetos de 1 a 4, ¿no? Otro triángulo... De 16 y 7, 4. Es de 7, 24. Y la hipotenusa será 25, ¿no? Cuando hay un triángulo rectángulo de 7, 24 y 25. Aproximadamente los ángulos agudos son 16 y 74. Profe, no hay ni un ángulo que haga el triángulo rectángulo de 12, 5 y 13, ¿verdad? 12, 5 y 13. De 5, 2 y 13. Ajá. Hay un ángulo. El ángulo no es muy... No. No, no sé. ¿Cuál? No, digo, si es que hay ángulo, ¿no? Con los ángulos. Ah, los ángulos, bueno, con trigonometría o si no, con la calculadora. Tenemos un triángulo de 5. ¿Cuál? ¿Cuál? Muy comunes, ¿no? En trigonometría se aplican mucho estos triángulos. Acá, no me acuerdo. Había que calcularlo con la calculadora y saber cuáles son los ángulos agudos. Y darle un valor, ¿no? ¿No? Una relación. Bien. Eso es lo que hablaba hace un compañero, ¿no? Ejercicio número 7, a ver. Para este ejercicio. ¿Se fue la señal o no? Oye. ¿Se escucha, muchachos? Sí, sí se escucha, pero solo se le paró su video, además. Pero su audio sí se escuchaba. Sí, se me fue también acá mi... A ver si me he dado cuenta. Ya. Pasó. Ya. ABCD es un cuadrado. ¿No? Del lado de perímetro 48. M es un punto medio de CD. Y O es la intersección de AB. De AM, perdón, con BD. Calcule la distancia de O a DA. Entonces, para aplicar los triángulos aproximados que hemos visto, ¿no? En estas... ¿No? En estos PPTs. Generalmente, lo de 37, 53, ¿no? Aproximadamente son 3K, 4K, 5K. La de 53 medios, ¿no? La razón de los catetos de 1 a 2. En 37 medios, la razón de los catetos de 1 a 3. El resto de triangulitos, creo que cuando les piden, ¿no? Le dan unas relaciones entre tonometrías, se utilizan mucho más, ¿no? A ver, veamos el cuadrado de 48 unidades de perímetro. Lado 12, ¿no? Lado 12. ¿Cuánto sale? Por ahí creo que... A ver, un mensaje. 4, 4. Sale 4. ¿Correcto? ¿No? Sale 4. ABCD es un cuadrado. Acá está el cuadrado. Del lado 12. M punto medio del CD. Y hoy la intención de AM con BD. Adagonal. Calcule la distancia de O a DA. Acá vemos que... De O a DA, ¿no? Necesitamos conocer esta distancia. De O a DA. Acá no van a notar ustedes de que C, perdón, MD mide 6. Y acá AD está midiendo 12, ¿no? 12. O sea, está midiendo el doble, ¿no? El doble. Si mido el doble, acá este ángulo es aproximadamente 53 medios. ¿No? 53 medios. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, esto va a medir X. Es la distancia. Esta altura. ¿No? Si como acá el ángulo es 53 medios, el cateto, un cateto es como 1, el otro cateto es como 2. También recuerden que la diagonal con el lado del cuadrado... determina un ángulo de 45. Y acá también habría 45, ¿no? Por lo tanto, si el cateto es X, este otro cateto termina es X. Quiere decir que 12 es igual a 3X. Y X sale 4. No, 4. No, 4. Bien, muchachos. Bien, muchachos. Hasta ahí. No hay problema. Hemos encontrado lo que me están pidiendo. La distancia de U hacia el lado AD. No se olvide que la distancia es la perimeticulada trazada, ¿no? A la recta. Y el segmento de perimeticular representa la distancia de un punto a un segmento o a una recta. Ahora sí, ¿no? Vamos a ver el material de estudio. Tenemos unos 35 minutos. Profe, profe, una pregunta. Dime. También se pudo sacar diferente. Porque hay una propiedad cuando te dan 3 lados paralelos y una perpendicular. Pero el producto sobre la suma. A ver, ¿cuáles serían los 3 lados? El AB, el DH y el MD. Para sacar X, lo que te piden hay una fórmula. ¿Cuál sería los 2 lados sobre la suma? Ah, esta 2. Ya, ya, ya. Esto es por semejanza. Sí. ¿No? Se demuestra por semejanza. La figura sería esta, ¿no? Voy a traerla acá. Voy a ponerla más de... Acá me habla su... Ah, perdón. Su comienzo le habla de acá, otra vez. ¿No? Habla de... De esto. ¿No? De esto, ¿no? Y acá... De estas... De ese segmento. ¿No? O también podría haber sido de este segmento también, ¿no? ¿Sí? Y acá, si ustedes se dan cuenta, siempre hay una... La razón es de 1 a 2, ¿no? Este es como si fuera el varicentro. ¿Sí? El varicentro. O sea, este es... Eh... De 2 a 1. Esto también de 2 a 1. ¿No? Sería el varicentro... A ver, de un triángulo. Bueno, el triángulo no va a aparecer, ¿no? De ese triángulo. ¿No? De ese triángulo, ¿no? Mediana y mediana. De triángulo, rectángulo. De ese triángulo, rectángulo, ¿no? Ahí... Ustedes pueden también por ahí... ¿No? Se queda por ahí, ¿no? 1, ¿no? Entonces descubrirían que vamos acá de 12 a 6. ¿No? Como si fuera base media, ¿no? Y acá, como era 45, estos también eran iguales. ¿Sí? Y acá era la tercera parte, ¿no? De 12, la tercera parte. Pero es... ¿No? Tendría que justificarlo con semejanza, ¿no? O proporcionalidad. ¿No? O también por acá también, ¿no? ¿Sí? Es la tercera parte... De este lado, ¿no? Bien. Son diferentes, no hay problema. Digamos, todo suma, ¿no? ¿No? Todo suma. ¿No? Eh... Bien. Si conocen esa relación o otra relación que ayude a... A la solución de los problemas de esta parte, no hay problema, ¿no? Apliquen nomás al momento de la práctica o del examen. Otro... Bueno, acá está... Bueno, acá está... Veamos el siguiente material. Presentación. Aplicación de la congruencia. Veamos este primer ejercicio. A ver. Ahí está el enunciado. En el triángulo rectángulo ABC recto en B. La altura... BH mide 16. Se traza la mediana CM. ¿No? Si el ángulo BMC y ACB son iguales... ¿Cuánto mide MC? Veamos a ver, muchachos. Este primer ejercicio. ¿Veamos? 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 Gracias. 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 24, profe. Ok, ¿no? Ok, está bien, está bien Fabio, José, Rubén, Freddy. Correcto, a ver, veamos, ¿no? En el triángulo rectángulo ABC recto en B. Se traza la altura BH. Esta altura mide 16 unidades. ¿No? Luego se traza la mediana CM. CM. Condiciones del ángulo en M del triángulo BMC es igual al ángulo en C del triángulo ABC. Vamos a ponerle alfa y alfa. Correcto. Calcule la longitud de MC. ¿No? MC. A la altura mide 16. Entonces, recuerden ustedes que les comenté lo siguiente, ¿no? A ver. Si este ángulo mide alfa, esto también mide alfa. ¿No? Que si este ángulo mide teta, alfa más teta es 90, ¿no? Eso también mide teta. Solamente para recordarles, ¿no? Alfa, alfa. Lo que lo convierte en un triángulo isósceles. Isósceles. ¿No? Isósceles. También, ¿no? Notamos. A ver. Vamos a notar lo siguiente, ¿no? Entonces. Acá hay que verificar también teta y alfa más teta. ¿No? Alfa más teta. Acá notamos que alfa más teta es 90. Como acá hay 90, esta porción será teta. Lo que convierte acá, ¿no? Isósceles otra vez en este puntito. Vamos a ponerle LHF. F. Si este es rayita, rayita, eso también será rayita, ¿no? ¿Sí? ¿Está clara la figurita? ¿No? Por otro lado, me están pidiendo CM y CM que sea X esté en la mitad. ¿No? X medios. ¿Puedo avanzar por ahí? ¿No? X medios. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que el punto F es punto medio de MC y que BF es la medida relativa a la hipotenusa, ¿no? A la hipotenusa. ¿Correcto? Entonces, tengo que encontrar cuánto mide BF. BF. También, cuando la altura, esta altura, ¿no? Esta altura, me dice que mide 16. ¿No? 16. Están indicando que esto mide 16. ¿Sí? 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 ¿Correcto? Correcto. Si BH mide 16 y este es el punto M, punto medio, al trazar esta otra perpendicular, ese segmento MN resulta ser base media de BH en el triángulo ABH, BH 16, trazo la paralela y esto va a medir la mitad de 16, o sea, base media 8. En el otro triángulo, MNC, ¿no? Esto también es punto medio, ¿no? Es punto medio, ¿correcto? Yo también acá es reíta, por si acaso, ¿no? ¿Sí? Si esto mide 4, perdón, MN mide 8, esto va a medir 4, la mitad. Y si todo esto mide 16, esto mide 12. Por lo tanto, X es lo que me están pidiendo AC, o perdón, MC, va a ser 24. 4. Ahora, no es el único camino, ¿no? No, no es el único camino. Entonces, vamos aplicando mediana relativa a la hipotenusa al tener estos tres segmentos congruentes, F resulta ser punto medio, ¿no? Por lo tanto, aparece la base media de BH MN midiendo la mitad igual a 8. y esto es segmento FH es base media de MN. Si MN mide 8, FH mide 4. Como todo el segmento mide 16, ¿no? Correcto. BF medirá 12. Por lo tanto, X para MC mide 24. ¿Por qué X medios, ¿no? Recuerden que acá de repente me olvidé de indicar, ¿no? Sí, dime. A, N, H y H C son iguales de medida? A, N, N, H y H C. ¿Son iguales? Sí, sí. Alfa sería 45, entonces. Correcto, ¿no? No, no. A, N, H y H C. Son iguales. Ah, claro, claro, sí. No, no, solamente tendríamos, ¿no? un AC de diferente, sí. Diferente. No sería mediana, sí. No, 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 no. Acá podemos decir que esto también mide, ¿no? Barrita, ¿no? Recuerden acá, bueno, aunque no es necesario, ¿no? Mediana relativa a la hipotenusa, ¿no? Una mediana relativa a la hipotenusa, ¿no? Pero, lo que indicaba acá, ¿no? Para X, esto también me diría punto medio, este no es punto medio, en la tercera parte, ya que este es 4 y este es 12, ¿no? Tres veces FH sería BF. No, no, no habría ni una relación. Simplemente por los ángulos, ¿ah? Por los ángulos salió isósceles acá. Por los ángulos a tener alfa 90, acá me salió teta. Por los ángulos, teta y teta, ¿no? Salió otro isósceles. De ahí descubro de que BF es mediana relativa a la hipotenusa, resultando que F es punto medio de todo ese segmento CM. si ACM, ¿no? O AMC, lo llamo X, de ahí viene, si MC, lo llamo X, la mitad MF sería la, ¿no? X medios y FC también sería X medios. ¿Sí? Y si esto mide X medios, BF también mide X medios, ¿no? Esa era la razón, Valeria, ¿no? ¿Sí? Pero yo, me piden calcular MC. Veamos otro ejercicio, a ver. Voy a haber calculado también de otra manera, ¿no? A ver, este segundo ejercicio. Triángulo isósceles, ABC. Triángulo isósceles, ABC. AB igual ABC. AB igual ABC. Ahí está la cosa. Se traza la bicentriz interior AS y la perpendicular SM a la bicentriz del ángulo exterior del ángulo ABC. Si AB mide A y BM mide B A Y B S B S, ¿no? Triángulo isósceles con AB igual ABC. Bicentriz interior AS perpendicular SM a la bicentriz exterior del ángulo exterior ABC. A, B midiendo A y BM midiendo B. A ver. A, B, A y BM B. Melende, Melende dice que sale B. la clave B, ¿no? A menos B. A ver, vamos a ver el graficar porque está un poco un poco rarito, ¿no? A ver. Acá hay un triángulo isósceles ABC. Clave A dice Mayaute, ¿no? O sea, A menos 2B, ¿no? A menos 2B. Vamos a comprobar la respuesta de Lorenzo, a ver, ¿no? El ángulo ABC. Bicentriz del ángulo este, ¿no? Del ángulo BAC. AS. Ahí está, ¿no? Dice que a partir de bueno, acá si tomo la bicentriz teta y teta el ángulo de z será 2 teta, ¿no? Y aparece el extremo de la bicentriz interior S. La perpendicular SM a partir de S se hace una perpendicular a la bicentriz exterior del ángulo ABC. ¿No? A ver. Trazo acá la bicentriz. La bicentriz tiene que ser paralela, ¿no? Porque el ángulo exterior 2 teta más 2 teta entonces es 4 teta. Entonces la bicentriz tendrá que ser paralela a AC. ¿No? Paralela AC. Entonces los ángulos ¿No? Pasarían acá 2 teta por paralela alternos internos 2 teta. ¿No? Ángulos correspondientes Si yo trazo acá voy a ahí mismo voy a ¿Cuánto me dice ángulo externo? ¿Cuánto va a medir el ángulo externo? A ver repito a ver otra vez a ver de repente por ahí 4, 4 2 Claro, ¿no? Claro Yo empecé acá como cuando me dijeron bisectriz AS le puse teta y teta ¿No? Teta y teta ¿Correcto? Entonces como era AB igual a ABC dato del problema entonces este ángulo también es 2 teta ¿No? 2 teta Entonces el ángulo exterior sería 4 teta por lo tanto la bisectriz lo bisectriz ¿No? Y es lo que voy a hacer acá tiene que ser paralela ¿No? Paralela eso quiere decir que esto mide 2 teta eso también va a medir 2 teta ¿No? 2 teta o simplemente como era bisectriz 2 teta 2 teta ¿No? y al determinar ese 2 teta esto tendrá que ser paralelo con esto también por ahí ¿No? ¿Correcto? Por eso también puede ser paralela también lo otro se traza SM se traza SM perpendicular a esa bisectriz exterior SM ¿No? Si suponemos que M está en la bisectriz ¿No? Se traza la particular SM a la bisectriz del ángulo exterior del ángulo ABC M en esa bisectriz AB mide A mide A BM mide B mide B ¿Cuánto mide BS? X Correcto BS vamos a ver dice su compañero que sale A menos 2B a Acá. Ahí está, ahí está. Ya, ¿no? Puedo hacer esta construcción. Prolongo a ese. No, a ese. Ahí, ¿no? Ahí está, ¿no? Como este ángulo mide dos teta, al tener teta acá, esto también va a medir teta. ¿Cierto? ¿Sí? Acá hay dos teta. Acá tengo teta en el vértice A, y acá en el vértice D, vamos a poner D. va a medir teta. ¿No? Teta. Ah, acá tengo, acá sería tres teta, ¿no? Ya, vamos a ver. Ahora voy a trabajar con teta dos teta, una paralela a A, B. Una paralela a A, B. ¿No? Una paralela a A, B. S, vamos a ponerle S, T. No, S, T. Correcto. Si es paralela, acá habría un ángulo que mide teta. ¿Sí? Por ser paralela, ¿no? Paralela a paralela, teta y teta. Ángulo externo, encuentro este ángulo, mide dos tetas. Dos tetas, ¿no? O sea que, ese T, es X, por ser isósceles, ¿no? Y esto mide B. ¿De acuerdo? Repito. ¿No? Tracé una paralela a A, B, por el punto S. Determiné S, T. Correcto. Como acá en el ángulo, en el vértice A, hay un ángulo que mide teta, acá también mide teta. teta y teta y teta. El ángulo externo, dos tetas. Por la construcción previa, según el enunciado, si acá tengo dos tetas, dos tetas, estos segmentos son iguales. X y X, X y X. ¿No? X, X. Y acá tenemos isósceles, punto medio, esto va a medir B. ¿No? A ver. Esto mide B. Y si esto es X, esto también es bolita. Por teta y teta, esto es bolita. Por lo tanto, también será X. X. Por el isósceles más grande, A, B, D, teta y teta. Toda esta porción, ¿no? Va a medir A. ¿Correcto? A. Entonces, en el segmento BD, 2B más X es igual a A. O X, lo que dijo su compañero, A menos 2B. ¿Sí? A menos B. Muy bien, Silvia, de la Cruz. ¿No? Valeria confirma. ¿Está claro o no? Muy bien, muchachos. Parece que está clarito. Nos alcanza para un tercer ejercicio. ¿No? Tercer ejercicio. Entonces, vamos a ver el otro ejercicio. Salimos de acá. ¿Se tomó nota? Salgo de acá. y nos vamos a la pregunta 43. A ver. En un triángulo, acutángulo, A, B, C. Se trazan las alturas A, D y B, E. F, F, F estaría en S. Se traza BF con AD y aparece el punto G. ¿No? BF con AD y aparece el punto G. El ángulo E, BF y el ángulo FBC son iguales. E, BF y FBC. F, M es perpendicular a AD. M en AD. Y la diferencia de B, E con B, D es K. Calcule F, M. ¿No? Dado, dado. Sale dado. ¿No? Muy bien. Dado, ¿no? Entonces, FM es igual a K. A ver. ¿Alguien más confirma? Vamos a avanzar con el gráfico. El ángulo, acutángulo, ABC. Altura AD y BE. Están las dos alturas. F en S si F está en BC y BF con AD me determina el punto G. F en S, perdón, ¿no? Está bien. F en S. Entonces, la intersección con AD es el punto G. los ángulos EBF y FBC son iguales a teta. FM perpendicular a AD M en AD. Si BE menos BD es K vamos a llamarle ABE A y ABD B. ¿Cuánto mide FM? ¿No? FM Ahí está la figurita, ¿no? Entonces, K es igual a menos B. Calcule FM ¿No? Acá pasaríamos por la bicicletriz, ¿no? Vamos a aprovechar Acá trazo una perpendicular Una perpendicular F Vamos a ver F F FN FN ¿No? Entonces, acá es un como recto, recto, recto es un rectángulo acá pasaría X Y por el teorema de la bicicletriz ¿No? Este es un punto de la bicicletriz Entonces, estas porciones son iguales Y también toda esta porción ¿No? BE y BN son iguales por el teorema de la bicicletriz ¿No? El teorema de la bicicletriz ¿No? Decimos que BE es igual a BN ¿No? Y eso es igual a A A A ¿No? Y notamos que BN es igual ¿No? A B más X Más X Listo, creo que ahí está ¿No? Y ahí despejamos X ¿No? X X X va a ser A menos B Y eso va a ser igual a acá ¿No? Aca ¿Alguna pregunta jóvenes? Aprovechamos la bicicletriz ¿No? Si hay bicicletriz recuerden ¿No? Si hay una perpendicular por acá aparecerá la otra ¿Sí? Cuando hay punto medio o traza mediana o traza mediatriz o base media también ¿No? ¿Sí? Bien muchachos si no hay preguntas lo dejo con su profesor de de letras ¿No hay preguntas jóvenes? Bien voy a salir de acá voy a dejar de presentar para que su profesor acá ¿No? Voy a dejar de presentar voy a dejar de grabar Bien Valeria Gracias muchachos lo dejo con su profesor de humanidades Gracias